Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Tienes cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Desde cuándo nos hemos convertido en un canal de memes y airdrops? Pues es una muy buena pregunta. El tema es el siguiente, el tema es que tenemos que evolucionar. Es un poco triste. Pero el 80% de la gente se ha quedado en Bitcoin y cuatro cosas más. Y que sí, que es ERP, que es IOTA, que es Ethereum, etc. Como que el objetivo no es ganar pasta, sino el objetivo es tener razón. Entonces, hace mucho tiempo que llevamos en mercados financieros, llevamos mucho tiempo y al principio lo que te mola es tener razón. Entonces, si el Bitcoin sube, se va a multiplicar por 300, va a llegar al millón, etc. Cuando al tiempo te das cuenta de que es una puta gilipolle, lo que necesitas es pasta. Entonces, te la suda la blockchain, te la suda los proyectos, vas viendo un poco por dónde van los tiros, dónde está la pasta y la quieres conseguir. Entonces, ¿Bitcoin te va a dar dinero? Sí. Sí. ¿Puede llegar a 100.000 en este ciclo? Sí. Pero estamos hablando de pasar de 60 a 50.000 que podría estar en algún momento con una pauta correctiva a multiplicar máximo por 2 o un 50% desde donde está ahora y llegar a los 100.000 a lo mejor el año que viene. Y todos fantásticos, todos tendríamos razón. Ethereum puede pasar algo parecido, pero claro, nosotros vemos gráficos, nosotros vemos cosas desde hace mucho tiempo. Y lo que queremos es que las cosas suban y suban rápido. Y no que suban lento o que dejen de subir. Entonces, Ethereum, pues en este ciclo que tendría que haber superado máximos, pues no los ha superado. Y eso te mosquea. O sea, ha hecho un cambio fantástico, maravilloso, con el ultrason money y el earning, si hay el burning de los tokens y el stacking, su puta madre. Y dices, joder, si hay menos tokens. A ver, si desde hace más de un año hay menos tokens y en Bitcoin hay más tokens, ¿por qué Bitcoin ha subido y Ethereum no? Preguntas, preguntas, ¿vale? Te haces esas preguntas, coño, pregúntate mierdas, joder. Esto es un punto gráfico histórico mensual de IOTA que lleva desde el año 2018. Está, está a 0.25, a 0.25, señores, a 0.25. O sea, IOTA se puede ser fantástico, pero joder, hay que sacar pasta. Nos la suda IOTA, nos la suda Bitcoin, nos la suda Ethereum, nos la suda XRP, nos la suda IOTA, Solana, Cardano y su puta madre. Queremos es pasta. Ya está. Entonces, el discurso no se trata de tener razón, ¿ves? Tiene razón y entonces en el largo plazo cuando se meta el 6G, el 8G, el 40G, el no sé qué, y entonces va a subir. Y mientras tanto, ¿qué? Si te cae una puta farola mañana y te mueres, pues a lo mejor IOTA sube dentro de 10 años y hace ricos a tus hijos. Pero tú eres un gilipollas. Con lo cual, aquí no se trata de tener razón, se trata de ganar pasta. No se trata de tener razón en el largo plazo, porque de eso se aprovecha. Se aprovecha de que eres doctor culo. De que tú quieres tener razón, no ganar dinero. Entonces ellos ganan dinero y luego te dan la razón. Sí, sí, es que hemos hecho una nueva presentación. XRP, proyecto maravilloso, maravilloso, proyecto maravilloso. Proyecto de mierda, de puta mierda. ¿Esto qué coño es, señores? ¿Esto qué es? O sea, desde el año 2000, desde hace más de seis años, no supera su máximo. Es más, está aquí, aquí, en 0,45 o 0,50. 0,40 o 0,50. O sea, tendría que estar aquí arriba. O aquí arriba. Esto. Esto tendría que estar aquí, por lo menos. O sea, tendría que estar diez veces su valor. O sea, esos mil dólares tenían que ser ahora diez mil. Y no ha subido. Porque como esto desaparezca, voy a estar partiendo el culo todo el puto día. Y digo, no, es que entonces se ha reconvertido. Porque una cosa es que el proyecto salga delante, otra cosa es que el token salga delante. Una cosa es el proyecto y otra cosa es el token. Una cosa es el proyecto, otra cosa es el token. ¿Vale? Cosas que hemos hecho nosotros. Hacer un grupo de miembros. Para contar cosas interesantes. Porque los miembros, ¿qué quieren? Ganar pasta. ¿Vale? No quieren salvar el planeta, ¿no? Quieren ganar pasta. Por ahí decimos cosas. Oye, vigila estos airdrop. Vigila estos tokens. Vigila no sé qué. Hemos metido aquí. Hemos sacado aquí. Ya está. Y a lo mejor decimos. Pues IOTA es una mierda. Ten cuidado. Si Bitcoin ha hecho el puto máximo a 74.000. IOTA ha subido a 0,42. Ahora Bitcoin está corrigiendo a 60.000. O sea, una caída del 10%. IOTA ha caído un 40.000. Eso no es bueno. No es bueno. Si Bitcoin retrocede un 10% y tú retrocedes un 40% no es bueno. Te guste o no te guste oír lo que te digo. ¿Vale? Este es un gráfico semanal. Si Bitcoin en esta subida ha multiplicado por 3. Bitcoin ha multiplicado por 3 aproximadamente. Pero al suelo cae un 40%. Pues no es bueno. No es bueno. Si XRP en esta subida no ha hecho prácticamente nada. No es bueno. Te guste o no te guste. No es bueno. La cosa es que no quieras oírlo. A mí me la pela. Mira, si yo tengo que pulirme Bitcoin, me lo puliré. Si tengo que pulirme Celio, me lo puliré. Si tengo que pulirme IOTA, me lo puliré. Entonces, ¿a qué me dedico? Pues a AirDrops y a memes y a otras criptos de todo tipo. En fondo son todos memes. No os engañéis. Cuyo objetivo, ¿cuál es? Multiplicar por 100. Multiplicar por 50 o multiplicar por 20. Pero como son mierda coins todas, que me la sudan. Pues cuando esta, si ya la capitaliza, esta capitaliza 28 millones. Me dicen, va a llegar. Tú lo analizas. Oye, un tío, tal. No sé qué hemos comprado, tal. Entonces, ¿qué te interesa? Pues un tío que compre mucho de esto. Oye, tengo... Me estoy metiendo mi pasta aquí. Pues ese me interesa. O sea, el tío que mete su pasta ahí me interesa. Entonces, este proyecto que capitaliza 28 millones, le meto un millón. Pues mira, no está mal. Ya tienes un 3% del proyecto. Y el objetivo es que capitalice 270 por 10. O 2.700 por 100. Pues coño, ¿eso me interesa? Eso me interesa. Hemos comprado, tal. Objetivo. Que multiplique por 10 o multiplique por 100. Estos valores ni van a multiplicar por 10, ni van a multiplicar por 100. Ni van a multiplicar por 5, ni van a multiplicar por 3. No os engañéis. Esto está en amortizado. Amortizado. ¿Vale? Entonces, ahí está. Pensad que tenga mucho camino de recorrer para arriba. Este, que es una mierda de proyecto. Que es unos... Un meme. Objetivo 50 millones. O 100 millones. O sea, que todavía le quedan por 15. Pues cuando llegan por 15, fuera y a por otra cosa mariposa. A por otra cosa mariposa. A tomar por saco. Si le has metido 1.000 y has multiplicado por 50, son 50.000. Ole, ole, ole. Cholo, Simeone. Esto. Esto son 40.000. Objetivo por 100, que llega a 4 millones. Y cuando llega a 4 millones, a tomar por saco. Y no nos lo planteamos. No nos planteamos. Llega un airdrop. Se reparten no sé qué. Te tocan 15 dólares, 20 dólares, 30 dólares, 40 dólares. De tokens del proyecto. Pues para mí, que me los envíen. Voy a estar enviando algunos. Creo. Aquí tengo el catwip este. El gondelfín. No sé qué. No sé ni lo que es. Un godlenfis. Ni puta idea. El dios pez. Pues me parece de puta madre. Pues el objetivo. Pues que te lleguen estos. Te lleguen 200 tokens, 300 tokens. Que ahora valgan 30, 40 dólares. Y como decía uno. Te esperas. Cuando llega a estar listado en Binance. Lo miras y dices. A ver, ¿cuánto vale esto? No lo sé. ¿Cuánto vale? A lo mejor esos 30 dólares de hace 6 meses. Igual son 400. A tomar por saco el proyecto. Me va a doler quitarme de un puto pez. Me la suda el pez. Genixor, este es un timo. No sé qué, no sé cuánto. Bueno, aquí está. 1,6. Objetivo. Que multiplique por 100. Y si multiplica por 10. Me conformo. Que llegue a un dólar. Que llega a 2 dólares. Que llega a 3 dólares. A 10 dólares. Aunque si tienes suerte. Y llega de 0.09. A 9. Que son por 100. Pues fantástico. Y si llega ahí. A tomar por saco. Me lo quito. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues ratonear. Que si un airdrop de no sé qué. Que si este token que sale en la preventa tal. Pues buscamos, lo compramos barato. Que si algo está aquí en DexScreener. En Uniswap. Parqueiswap. Radium. Pues oye, cómpralo baratito. Mete 30 dólares 40 buscando 300. Pues eso es lo que estamos haciendo. No nos podemos tirar todo el puto día. Analizando el gráfico de DexScreener. DexScreener baja. Pues no sé qué. Lo hacemos en los momentos. Más o menos históricos. Y ahora estamos viendo un techo. Que ya lo decíamos. Oye, cuidado que aquí hay un techo. Que no sé qué. Que ojito. Que no sé cuántos. Si se la corrige. Pues se la corrige. Pues en lugar de comprarlo a 70. Y si lo compres a 55. Pues mejor. Y luego sube a través de a 100. Pues en 100 lo vendes. Lo chapas y a buscar. Y a esperarte dos años. A que caiga. Y comprarlo no a 100. Sino a 50. Y así todo el tiempo. Y ya está. Y tener el dinerito en tus monederos. Y tus historias. Y con mucha tranquilidad. Y a ver señores. Que esto lleva subiendo. Desde prácticamente. Noviembre del año. 2 de 22. Que son 18 meses de subida. Que esperamos. Que siga subiendo 18 meses más. Todo el mundo diciendo. Ay, que llega la all season. La all season. La all season. La all season. Vale, perfecto. Llega la all season. ¿Qué vamos a comprar la all season? Solana. Pues a lo mejor Solana se interesa. ¿Por qué interesa Solana? Bueno, gilipollez. Pues porque están haciendo millones de memecoys en Solana. Y eso lo está incentivando. Es que es muy triste. Pues ahora tiene que ser para unos proyectos fantásticos maravillosos. Pues muy bien. Pues se ha quedado para hacer memes. Y tan contentos ellos. Si en IOTA se hicieran memes. Nos iría de puta madre. Dice el puñetero gráfico de Solana. Solana es una mierda. No sé qué. Pues sí, efectivamente es una mierda. Pero fíjate. Sube. Coño, casi recupera los máximos que tuvo en el año 2021. A punto. A punto. Ahí, ahí, ahí. A tope. Está muy cerca. Se pegó un piñazo. Y empezó a subir. Una subida. Otra subida. Y ahora una corrección. Pues si tenemos un poco de suerte. En el siguiente movimiento superan los máximos. Y dice Solana. La red de los memes. Joder, ya le gusta. ¿Qué quieres? ¿Esta que sube? ¿O esta que te está tomando el pelo? Porque el problema. ¿Qué hemos hecho nosotros? Salir de la puta zona de confort de Bitcoin y Ethereum. No podemos estar todo el mundo dedicado al canal. 40 años a decir. Bitcoin va a subir a un millón. Pues no. Lo decimos una vez. Irá subiendo progresivamente. Este es el máximo. Este es el mínimo. Este es el máximo. Y este es el mínimo. Ahora empieza a subir. Hace año y medio dijimos. Es el momento de entrar. Noviembre, diciembre del año 2022. Y ya está. Y a lo mejor ahora hay que decir. Ojo, que igual es el momento de salir. Entonces. A lo mejor hay que dedicarle. Tres horas al día a AirDrops. Dices, yo dedico tres horas al día a AirDrops. Tres AirDrops. Cinco AirDrops todos los días. Estas que me dan 10 dólares, 15 dólares en toques cada uno. 80 euros al día. Y de esos, no. Pues de esos la mayoría van a desaparecer. Sí, pero el que no desaparezca te forra, colega. Es decir, que cambia. O sea, en los mercados financieros. Al final hay que adaptarse. Y van cambiando. ¿Por qué van cambiando? Porque no puedes ganar siempre el dinero de la misma forma. ¿Cachondo? ¿Qué va a venir? Hombre. Vamos a hacer. Ahora vamos a subir IOTA. Por la quinta vez. Venga, IOTA arriba. Esta vez sí. Y todo el mundo que ha comprado IOTA. A peloputa. ¿Qué está esperando? Que le suban IOTA. De 0.24 o 25 dólares. Que multiplique por 100. Pues no. Lo van a hacer. Te jodes. A lo mejor. Es más. Te voy a decir algo que te joda. Han usado tu pasta para financiarte. Para financiarse ellos. Y luego el proyecto que verdaderamente va a subir. Será otro. Asociado de IOTA. Pero tú no tendrás el token para sacar el dinero. A lo mejor de ti, vaya. Entonces. Pues este proyecto. 28 millones. Objetivo. Mil millones. Por 40. Cuando haga un por 40. Saliendo cagando leches. Como si no hubiera un mañana. Esta vez. Objetivo. Que llega a los 50 millones. Que multiplique por 15. Ahora. O por 20. Cuando llega eso. Corriendo como si no hubiera un mañana. Esta. Lo mismo. Objetivo. 4 millones. Por 100. Cuando llega ahí. A tomar por culo. Cuando llega. A 9 dólares. O 10 dólares. Vamos. No quiero ni volverlo a ver. Y este. Pues este. Mira mala suerte. Le metimos aquí. 30 euros. Y hemos perdido 30 euros. Bueno. ¿Qué es el tanto mal pelo? Pues sí. Claro. 30 pavos. Efectivamente. Pero. Pero no me han contado una historia. Para no dormir. Y no tengo. Y no soy tan gilipollas. De salir a defender un proyecto. De una historia. Para no dormir. Porque cuando tengo un proyecto. Que voy a defender. Le miro el gráfico. Y digo. Pues esto no se puede defender. En ningún momento. Es que el gráfico. No representa el valor. Joder. Pues es lo más cercano. Colega. ¿Tú qué cojones sabes que están haciendo. Los árabes estos allí? Ni puta idea. Ni los desarrolladores. Ni puta idea. Si es el problema de los proyectos. Es lo que está dentro. El único que. El único que puede aguantar. Y ojo. Cuidado. Es este. Porque no hay ningún gilipollas. Tocando los cojones. Pero en el momento. Que haya gilipollas. Tocando los huevos. Y en cripto. Hay muchos gilipollas. Tocando los huevos. La probabilidad de cargarse. El proyecto. Es súper guay. Entonces. Cuando. Cuando menos posibilidades hay. Cuando es tan pequeño. Que tiene posibilidades de subir. Y ahí es cuando tú. Haces cosas. Y dices. Venga. A veces sube. Y tengo suerte. Y no sé qué. Pero cuando llegue. A una capitalización. De mil millones. Se les empezarán. A tomar ideas de cosas. Y vamos a cambiar el mundo. Y ahí es cuando la cagan. Cuando estos. Quieren cambiar el mundo. Es cuando la cagan. Cuando estos. Quieren cambiar el mundo. Es cuando la cagan. Cuando estos. Quieren cambiar el mundo. Es cuando la cagan. Y ahora vamos a hacer no sé qué. Y aquí si llega algún iluminado. Y quiere cambiar esto. Pues es cuando la cagan. Y si estos se dan cuenta. De que Solana. Es el objetivo. Es hacer las putos memes. Pues entonces. Cojonudo. Porque se van a forrar. Ok. Memes y airdrops. Ahora es la. La época. Hay proyectos. Que quieren. Que multipliquen por 10. Por 50. Por 100. Eso lo estamos poniendo. A los miembros. Oye. Están tan contentos. ¿Vale? Y haremos un canal paralelo. Diciendo que Yota es maravilloso. Coño. Cuando el gráfico de Yota. Sea maravilloso. Lo diremos. Pero mientras tanto. Esto es un puto timo. Un abrazo. Y hasta siempre. Hola a todos. Y bienvenidos a Educación Financiera. Criptomonedas. Promoción Bitflex. Regístrate con nosotros. Y gana. Hasta mil dólares. Hay un premio. A compartir de mil dólares. Si te registras con Bitflex. ¿Vale? Tenemos el link. Aquí está la. Te registras en esta página. ¿Vale? Y un premio a compartir de mil dólares. Un pool de premios. Solo para los primeros doscientos elegibles. ¿Qué tienes que hacer? Te registras en el link de referidos. Haces al menos. Un trade con derivados. Un trade con derivados. Y desbloqueas el premio de mil dólares. A compartir entre todos. ¿Vale? Evidentemente. Si eres rápido. Como se van a registrar poca gente. Que ya conocemos este percal. Pues tienes muchas más probabilidades. De compartir esos mil dólares. Que no. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Entras en la página. Te registras. Muy facilito. Haces un. Al menos. Un trade con derivados. Y automáticamente. Ya eres elegible. Para compartir estos mil dólares. De premio. Muy fácil. Y muy sencillo. Este es el link. Y ya lo tenéis. Esta. Campaña. Dura hasta el 31 de marzo. Y empieza hoy. Así que. No tiene mucho. Misterio. ¿Vale? Es decir. Tenéis. Muy pocos días. ¿Vale? Cada usuario. Además. Recibirá. Entre 5 y 500. Puntos. Un abrazo. Y hasta siempre. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.